¿Por qué Galicia? Porque no todos son santos. Porque hay que espantar a los demonios. Porque todos los nombres de la Virgen no caben en el santoral. Porque son buque insignia de los marineros. En el mar, en la roca. Porque se puede venerar con flores, con fuego, con agua, con pasión. Porque aquí no hay alfombras persas. Porque se pueden aguantar carros y carretas. Porque las barcas pueden tapar el mar. Porque siempre hay algo que celebrar. Porque lo pagano no es caro. Porque disfrutar es barato. Porque compartir es obligado. Porque Galicia se hace de gallegos, se hace de esperar. Esperas de 11 meses hasta que llega la gran fecha para hacer pueblo.